Bienvenidos de vuelta. Estamos en el episodio. Ese es nuestro jefe, güey. Es aquel güey de los bigotitos, güey. ¿Te gusta ese jefe? Like a Bowser. Like a Bowser, güey. Oh, my God. ¿Pero qué tengo que hacer, eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿What the? ¿Tengo que oxidarlo con mi agua? No, te van a dar eso, güey. ¿Te acuerdas como de los cochitos, güey? Ah, ¿o qué? Es casi la misma chingadera para ahora con cohetitos, güey. Y con estos pinches cohetitos, güey. Puta madre. Ah, ¿ya lo desperdicié para siempre? Ah, ¿pero si fue de mí? No, te dan... Mientras vas avanzando, te van dando esos misiles, güey. Tienes que buscar al robot. A ver, a ver, ¿dónde está el puto? Tienes que buscar al robo. Tienes que buscar al robo. Oh, my God. Me voy a marear. Ahí está. ¿Y a dónde le disparo? ¿A la boca? Eh, no. Cuidado, de hecho, con el bulletproof que tienes detrás de ti. Ah, ¿a la boca le disparo, puta madre? Eh, según tengo entendido, tienes que darle... ¿A los engranes esos? Sí. Oh, my God. ¿Y los pinches cohetitos? Ah, aquí está. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Oh, pero ¿cómo la esquivo? Ah, con la boca. ¡Fossi! 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 ¡Fossi, el osito! ¿Cómo? Sí, güey. ¿Cómo pago el agua? ¡No sé! Tengo una manguera conmigo integrada en mi espalda, güey. Oye, sí le di, papito. Sí, güey. De hecho, me impresionó, güey. No sé ni dónde le di, güey. No sé ni cómo le diste, cabrón. O sea, ¿cómo ching...? ¿A dónde? ¿Según no sé dónde le tengo que dar, güey? El... El... ¿Mato de este puto? Cuidado, sí. Ah, ¿en la espalda? Se guiñó en la espalda, pero a ver, dispárale un tiro directo, a ver si funciona. Permíteme, déjate dar un buen ángulo, güey. Un buen ángulo, televisa, güey. Creo que sí te vas a marear con este, güey. Oh, my God, ya me lo estoy creyendo, güey. Ya me... ¡Oh, no! Voy a vomitar en la vida. En la vida. Vas a vomitar todo en la vida, güey. ¡Ah, Bullet Bill! Ándale, sí, parece que es un nacer. Sí, parece que es un nacer. Bueno, ¿un Bullet Bill detrás de ti? Ay, pensé que era por la tabla. ¡Órale, puto! Me encanta cómo le dices, ¡Órale, puto, güey! Ándale, maté el Bullet Bill. Ok, no te fijes, pero tienes uno de vida, güey. ¿Bullet Bill? ¿Dónde hay Bullet Bill? ¡Bullet Bill! ¡Bullet Bill! ¡Bullet Bill! ¡No quiero que me mate un Bullet Bill! ¡No quiero que me mate un Bullet Bill! ¡Un Bully Bill! ¡Bullería, un Bully día, güey! ¡Un Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Bully, Bully! ¡Salió muy arriba! ¡Vamos a la playa! ¡A más te roquemos! ¡Bully, Bully! ¡No quiero que me mate un Bullet Bill! ¿Dónde, dónde? ¡Oh, my God! ¡Ay, vengan dos! ¡Ay, el famoso To-o! Estás un poco traumado, ¿verdad? ¡No vengan, Bullet Billys! ¡Viene uno tercero, güey! ¡Ah, ¿en dónde? ¿En dónde? ¡En detrás de ti! ¡En detrás de ti, botará! ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves? ¡Son tres! ¡No me maten, Bullet Billys! ¡Ya está, güey! ¡Ahí está el misil! ¡Oh, sí, aquí lo voy a matar! ¡Ándale, verga! ¡Qué pendejada! ¡Sí, están un poco de ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Bully, Bully, Bully! ¡Ok, mamá mía! ¡Mamá mía! Bueno, venimos en un momento. Vamos a hacer un pequeño corte. ¡Y estamos de vuelta! ¡Oh, sí! ¡Tuvimos que ver todas las putas cutscenes otra vez! ¡Exactamente, güey! Porque desafortunadamente en el Game Over, pues tuvimos que ver todo de nuevo toda la parte de esta anterior. ¿Y no hay manera de esquipearlo, güey? ¡No, no hay manera! ¡Pinche Bullet Bill! ¡Cómo me cagan las pelotas, güey! Primero dispara y encárgate de ese cabrón. ¡Y después de ese otro misil! ¡Pinche Bullet Bill! ¡Ve el camino, güey! ¡Ve el camino de adelante y ve el camino detrás de ti! ¡Ah, mira! ¡Con eso te curas el agua, viste! ¡Sí! ¡Ahí hay uno enfrente de ti! ¡Órale, puto! ¡De hecho, creo que hasta el sonido te lo dice, güey! ¡Ahí viene uno, por ejemplo! ¡Sí, ya lo vi, ya lo vi! ¡Órale! ¡Ándale! ¡La verga! ¡A ver, Bullet Bill, Bullet Bill! ¡Por acá, por acá, por acá, por allá! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Estoy traumadísimo con los Bullet Bill, güey! ¡Sí, güey! ¡Lo puedo notar, güey! Tranquilo, güey. A pesar de que te avisen, se tardan todavía un rato, güey. ¡Oh, ahí vienen los putos hijos de...! ¡Una la verga, una la verga, una la verga, una la verga! ¡Buena bola, güey! ¿A poco sí le llegó el misil, o no? Sí, sí, sí le dio. ¡Sí le llegó! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno! Por cierto, hay dos Bullet Bill, güey, que están haciendo. ¡Ah, no, no, no! Ahí le va a ir al misil, güey. Le va a ir al misil, güey. ¡Ah, sí le llegó, mamón! ¡Qué pesado estoy! ¡De hecho! Sí, güey, fue bastante rápido, güey. Es que estabas predispuesto anteriormente, güey. ¡Ah, sí! ¡Oh, cuando te predispusiste en aquel otro juego! Y ahora sí, güey. Gelatimario, güey, acaba de salir de su camino, güey. Y dio un... ¡Cuádruple manopatazo, güey! ¡Vierga, esa madre no fue cuadro, no fue pinches 30! Le doy, le doy 10. A ver, los jueces dan Ucrania 10, Rusia 10, Alemania 10, Estados Unidos 7. ¡Sí, güey! Es que, como no... Como, como... No, no... Se hace que ese por allá, el... Vamos a ver. Sí, yo creo que es europeo, güey. Tiene como un aire así... Acá, alemán... Sí, un aire acá, alemán, europeo, güey. Ruso, cránico. Sí, una cosa así, güey. Por el estilo como de dragón de allá, güey. No es como dragón chino, sino dragón ucraniano, güey. Es de la tortuga, pero bueno... De hecho, si sabes la curiosidad, ¿no, güey? Que no se estaba planeado que fuera... Ah, no me acordaba de eso, güey. El... El paintbrush, güey. El pincel, güey. Fue creado por el profesor Higat. El mismo creador de Flo y el mismo creador de la... Del... ¿Cómo se llama? La inspiradora de fantasmas, güey. De Luis Manchin. ¡Oh, my God! Ah, pues... ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, la curiosidad, güey. No se planeaba que Koopa, el nombre original del villano, fuera en realidad una tortuga, sino que fuera un... ¿Cómo se dice? Un buey. Literalmente un ox. Un buey. ¡Óralo! Pero por errores de traducción, terminaron haciendo el diseño que fuera una tortuga. ¡Óralo! De hecho, si ves el sprite, te darías cuenta de ese pedo, güey. Sí, se ve medio bully, ¿no? Sí, se ve medio toro acá, medio... En ese pedo. El punto es que en la historia están diciendo... que Peach en realidad es la mamá de este niño. ¡¿Qué?! Al menos eso, eso dice el niño. ¡Hala! Dice, aléjate de mamá, Peach. ¡Hala, mierda! ¡Pinche Bowser se la cogió! ¡No! Obvio no, güey. ¿Cómo podría, güey? De hecho, todavía hasta ahí está sorprendido. ¿Cómo? ¿Eres mamá? ¿Cómo? ¿Cómo? No recuerdo haberme reventado la... ¡Ay, güey! Imagínate, dar a luz un huevo, güey, de ese tamaño, güey. Fue por obra del Espíritu Santo, va a decirla muy puta. ¡Ah, sí, a huevo, güey! Pero bien que se cogió ahí al Peach Bowser, güey. ¡Ay, qué asco, güey! En una de las 20.000 secuestros, güey. Sí, mon. Ok, pues volvamos a... Aquí el cohete, exactamente. ¡Vamos, chicos! ¡El cohete! ¡El cohete! ¡Wow! Y le hace... ¡Pishón! Y ya va a eso. ¡Pishón! ¡Pishón, güey! ¡Pina Park! ¡Pina Park! ¡Pina Park! ¡Pinche Cannon Secret! Este va a estar a tu derecha. O sea, no vas a entrar, vas a ir a la derecha. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena memoria tiene! ¡Uy! Es que este juego... No, no tanto yo lo jugué. Mi hermano fue el que lo jugó un chingo, güey. Creo que como... Mira, no te miento. Como cinco veces se terminó este puto juego. Pero cinco veces que se lo terminó de... De las 150 Shine que son esta mamada, güey. O sea, todo completamente, güey. Ok, ya, suficiente. Ahorita que ya estás cerca, güey. Te están arrojando ahora esas pendejadas, güey. Tú vas a mojar una de esas bombas. Y con la B... Sí, y con la B la vas a agarrar. Y la vas a arrojar al enemigo. ¡Dame un momento! ¡Dame un momento! Just give me a break. Sí. Ahí está, ese pendejo. ¡Ah! Es una... Es un topo, güey. Es topacio, güey. Tú vas a agarrar eso. ¿Ve? Ajá, y luego... Vas a correr y se lo vas a aventar con B. Ah, igual con B. ¡Oh! ¿Ya está? Y ya así sucesivamente hasta... Así sucesivamente hasta la... Hasta que me canse. ¡Oye, espérate, cabrón! Es que sí, güey. Es B neutral, no B movimiento. Es algo sensible, no sé. Pero derrotar a su enemigo es fácil, güey. El pedo es que vas a entrar... Ajá. Y vas a tener uno de esos hermosos mundos que te encantan, güey. ¡Ah, ya! Los retro. Sí, güey. Los niveles retro con la música... Eh... Psicodó... Psicodélica, güey. Psychodélica. ¡Oh, güey! Psychodélica. Vaya que lo es, sí. Vaya que lo es. Exactamente, güey. Vamos por la Shining. ¡Vamos por la Shining! ¡Ahora sí que guaja! ¡Ay, guaja, güey! ¡Ay, no me acordaba de aquí! ¡No tengo pinche! ¡Uh, maja! ¡A la verga! No me acordaba de aquí... ¡Dale, majo! ¿Y ahora qué? ¡Oh, my Jesus! Sí, güey. Eso te iba a decir que estás perdiendo el tiempo, güey. Bueno, el camino es hacia arriba, güey. No puedo reventar tu mamá, güey. Sí, güey. Sí, güey. Que sí, güey. Pero ¿para qué quieres? No, no, no las quiero. ¿Y ahí por qué me apunta arriba? Porque es para arriba. ¿Atrás de ti? Ah, sí había para arriba. Sí, güey, para arriba. ¿Qué no estás viendo en las plataformas, güey? ¡Uy! ¡Uy! ¡Cálmate! ¿Qué haces aquí, güey? Pues vine aquí a ver qué pedo, güey. No tienes ningún negocio, güey. Pues... Son para las monedas rojas, güey. Ah, es cuando me... Es otro reto, exactamente. ¿Cómo te viven? Exactamente, güey. Pero ¿cómo subo aquí el tuitos y cuál te igual era? Eso. Eh, what the fuck? Ah, ¿es para mi encarcel? Exactamente. Oh, my Jesus. Oh, my Jesus. Oh, my damn. They're going ham. Ah, el famoso Toe, güey. Ya, tranquilo, viejo. Pinche famoso Toe, güey. Es demasiado famoso para mí, güey. Sí, güey. Ya lo estoy notando, hermano. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ya veo que aquí está... ¿Me perdí la oportunidad o vuelvo a salir? No, vuelvo a salir. No te preocupes. Ahora sí, corre. Ahora sí, no hubiera manera. No hubiera manera, corre. Ah, no hubiera manera. Ah, my Jesus. Ahora ya ves para qué es, güey. Ah, para que no me muera. Exactamente, güey. Para que no me muera nunca. No te mueras nunca. Pinche morrillo, güey. El morrillo, güey. El morrillo, güey. Un pendejo. Muévete la cámara, güey. Ah, my God. ¿A dónde me la muevo, güey? Oh, you're very astuto, ¿eh? Se nota que no juega seguido. Es verdad. No, se nota que nunca juega videojuegos para nunca en la vida. Ah, mi culero. Sí, güey. Excepto cuando juega, ¿quién juega tu nostalgia, güey? No, lo puedo notar, güey. Mira, un consejo, güey. Un dedo en el control de la palanca normal y otro dedo en el control de la cámara. Ah, cual pinche Call of Duty, güey, güey. Ah, se cuenta, hermano. Ah, me cagué en la mierda, güey. Ah, qué asco, hermano. Vuelvo a insistir, güey. Un dedo en uno, otro dedo en otro, güey. Pero sostenido, güey. Sostenido. Fá sostenido, güey. Fá sostenido, fá. Ya vi cuál es el pedo, güey. Tengo que hacer dos brincos en cada plataforma. No, güey. Es que tu pedo también es la perspectiva, güey. No te dabas cuenta cuál era tu altura, ¿verdad? Ahora sí, aquí es B. Ah. Sí, ese, ese, pero... Sí, ese, U. I totally forgot about that shot. Sí, U. ¿Me olvidé? No, agarres, no agarres, por favor. Ah, sí, la voy a agarrar. No agarres, por favor. Swandive. Sí, muerte, destrucción. Cumbia. No, yo iba a calcular para que yo iba a salir ahí ya, pero... Sí, güey. Pero no. No me arrepiento de nada, güey. Excepto de no haber contratado Directiv... Oh, qué pedo. ¿Qué pedo? Oh, qué pedo, hermano, no. Según yo, güey, iba a llegar bien. Que, por cierto... Qué bueno que no terminé la frase, güey, porque no nos patrocina... Pendejo, güey. O sea, ¿por qué está brincando de espaldas ahí, güey? O sea, ¿por qué está brincando de espaldas, güey? Porque te valga B. ¿Estás viendo que está brincando de espaldas? Sí, güey, te valga B. Es una mal programación ahí, güey. Que te valga B, güey. Yo que soy programador de videojuegos, te puedo decir. No, güey, es por motivo estésico, güey. Ignora el motivo estésico en esta ocasión. Es de salto revés, salto revés. Lo mismo aquí, güey. Y nada, es Swan Diver. Es que yo pensé que ya iba a llegar el rajo. Sí, güey, lo puedo notar, güey. Swan Diver, Swan Diver. Sí, espérate, pues déjame estabilizarme, güey. Sí, güey, pinche. Ya, 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 ya. ¿Qué te hubieras pasado? Hubiera sido muy cómico. Qué bueno que no lo hiciste, güey. ¡Shiny! O Shine, creo que se llaman Shiny. Todo este tiempo... Son Shiny, güey. Todo este tiempo le han dicho Shiny, güey. Y le dice Shiny, güey. Las 150 Shine que son esta mamada, güey. Shiny lo digo por culpa de Pokémon, güey. Porque en Pokémon les dicen Shinies. ¡Uh! De vuelta... Creo que estuvo muy divertido este episodio. Ajá, sí. Creo que estuvo muy divertido este episodio. Sí. Está bien coincido, hermano. Pues en el siguiente episodio sigamos con más mamadas de... Esta mierda de... ¿Cómo se llama? 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 Super Mario... Dime cómo se llama, pendejo. Sunshine, Lollipop, Zen. La, 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 la. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Todo pendejo.